ok ok este es el vídeo número 265 del curso de proyectos de software estamos utilizando diferentes herramientas de inteligencia artificial para generación de código para un auto completado digamos inteligente ok entonces como quedamos ayer ayer fue domingo domingo 26 de mayo del 2024 voy a ir hasta el código estábamos listando los roles de un usuario aquí en la vista en esta sección se muestra ese listado este usuario que se llama que tiene el apellido bolívar tiene como código tiene como rol perdón y operario y nosotros podemos verificar que es así podemos ir a la base de datos aquí en dv browser for se que light ubiquemos el usuario la tabla usuario es este señor el que tiene código 3 listo él tiene id 3 vayamos a la tabla usuario rol el usuario con rol con el usuario con usuario hay 3 tiene el rol 3 podemos ir a la tabla rol y efectivamente es un operario en la columna id el valor para la para esa tabla para esa columna es 3 para ese campo listo entonces ya tenemos esa parte observamos que dice que no es propietario quiero volver al código entonces dice que no es propietario por este este campo ya no existe inclusive ya no existe por eso no da su sex porque si nosotros vamos a la base de datos creo que esa base de datos y quedó actualizada esa columna la de usuario quiero verificar no él no tiene él no tiene ese atributo básicamente al intentar acceder a una un atributo inexistente nos da y como resultado este esta opción primero que todo el color este es el spam bueno el primero es si indica si es su sex para indicar que si es propietario es el color de fondo es el color de fondo de este elemento y luego el icono que aparece ahí dentro está indicado por este spam ok como podríamos verificar si tiene si tiene si es propietario si tiene el el rol propietario una forma práctica sería la de agregar una función al corren y user entonces la otra es hacer un ciclo for y cuando se encuentre que el nombre es propietario que imprima el color de fondo success para ese botón en caso contrario warning esa es una forma otra forma la que planteé al principio es crear una función vayamos a modelos busquemos el modelo usuario que debe estar por aquí aquí está ok entonces yo le puedo preguntar decir a copa y lo lo siguiente ayúdame a crear una función que busque entre los roles del usuario si éste es administrador que podrá hacer copa y lo por nosotros él sugiere que el nombre de la función sea y sat voy a tomar este código y lo voy a llamar voy a llamar a la función es propietario propietario verifica si el usuario tiene el rol de propietario tenemos estos mensajes de esta documentación propietario listo ok entonces aquí digamos propietario este valor tiene tiene que coincidir con el que está escrito aquí en rol en caso de que sea propietario va a retornar true en caso de que sea propietario si en ninguno de los roles aparece propietario retorna fall ok entonces aquí preguntamos es propietario y acá también quedaría de de esa forma listo entonces escribamos acá como cómic mensaje corrido determina determina si un usuario es administrador ok ok listo entonces esta vista la podemos recargar vaya 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 hay un error hay un problema que dice ya sé que es en modelos esto debe ser nombre pues es el nombre de la columna y también si nosotros vamos a la a la clase rol notemos esto el nombre de la columna es nombre refrescamos y ahí se renderiza cerremos sesión respondemos que sí e intentemos iniciar con un usuario que sea administrador propietario propietario este este señor le voy a cambiar la contraseña aquí listo escribimos los cambios podemos cerrar la base de datos un segundo olvide algo el usuario es estamos ingresando es con el correo electrónico si con el correo electrónico no y es john 456 no john 1 2 3 tampoco john 7 8 9 tampoco vaya 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 en la base cuando creamos esos usuarios varios acá en la parte inferior le dejamos una contraseña john 1 2 3 y no es tan mayúscula la voy a copiar john 456 john 456 john 456 john 456 john 456 porque no deja iniciar sesión y hagamos lo siguiente hagamos lo práctico cerremos aquí la ejecución de la aplicación en como meter al intérprete en desde web web punto olvidé el nombre importemos estas dos funciones y y y y y y la contraseña john 1 2 3 y la voy a copiar y esta es una cadena de caracteres la copia del portapapeles en la base de datos para este campo voy a dejar esa contraseña y la aplicamos escribimos los cambios john 1 2 3 qué pasará que la aplicación no está en ejecución otra vez ahí ya nos deja iniciar metámonos aquí este es pepe pérez nos metemos a perfil y el si es propietario ya quedó lista esa parte dejemos hasta este punto en la base hay algún cómic pendiente la validación de inicio de sesión es correcta subimos los cambios al servidor y continuaremos en el siguiente vídeo